En una aldea del lejano oriente vivía un gran maestro samurái llamado Agua. Sus años de gloria habían pasado hace mucho tiempo, pues ya era un anciano que se dedicaba principalmente a transmitir sus habilidades a sus jóvenes discípulos con el fin de proteger al pueblo. A pesar de su avanzada edad, todo el mundo decía que seguía siendo capaz de vencer a cualquier adversario. Cierto día, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos pasó por la casa del maestro. Este terrible guerrero era famoso por utilizar la técnica de la provocación y luego esperara que su adversario realizara el primer movimiento, cegado por la ira, lo que le facilitaba captar los errores del enemigo y contraatacar con velocidad fulminante. Este rufián jamás había perdido una batalla. Conociendo la reputación del viejo maestro, el maleante estaba ahí para derrotarlo y aumentar aún más su fama. El maestro se encontraba con todos sus discípulos cuando el guerrero sin escrúpulos lo retó. A pesar de que sus pupilos le pedían que no aceptara el reto, Agua accedió a la petición del despiadado guerrero. Salieron todos a la plaza de la ciudad, donde el joven empezó a provocar al viejo arrojándole algunas piedras, escupiéndole en la cara y gritándole todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante largo tiempo, hizo todo lo posible para sacar de sus casillas al sabio samurái, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró de la plaza. Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le reclamaron, preguntándole cómo pudo soportar tanta indignidad y por qué no usó su espada. Argumentaron que hubiera sido preferible perder la lucha con dignidad en vez de mostrarse como un cobarde ante todos ellos. El viejo samurái miró a sus pupilos con firmeza y serenidad y les respondió con una pregunta, si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, a quien le pertenece el regalo. ¿Quién es el que se lo tiene que quedar? Uno de sus discípulos respondió, evidentemente, se lo tendrá que quedar la persona que trajo el regalo en primer lugar. Mirando hacia el horizonte y con solemnidad, prosiguió el sabio maestro. Tan solo observen cómo se fue el joven rufián y cómo me he quedado yo. Pues lo que pasa con el regalo, también pasa con la envidia, la rabia y los insultos. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy y qué reflexión te deja? Muchas veces creemos que los demás tienen el poder de dañarnos con sus ofensas, con sus groserías, con su enojo, con su envidia, con su mala actitud, sin darnos cuenta de que tienen ese poder solamente porque nosotros se lo damos. Cada vez que alguien intenta atacarnos, como en el caso de la historia, provocarnos para que perdamos el control, nosotros caemos en la trampa permitiendo que sus intenciones nos lastimen. Solamente conseguimos que el agresor logre su cometido. Pero cuando nos centramos en nosotros mismos y nos damos cuenta de que sus palabras son solo eso, palabras, aire caliente que sale de su boca vacía, entonces no permitimos que nos afecten. A esas personas no les queda más que tragarse su propio veneno. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela con cualquier persona a quien le pudiera servir esta reflexión.